¿Cuándo comienza? Para que lo tengan en cuenta aquellas personas que están observando la Mendoza. Bueno, hoy es el primer día de exhibición. Se va a dar acá en la playa de secuestros de Guaymallén desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas de corrido. Y bueno, es lo que siempre les digo que es la instancia más importante del remate básicamente porque acá las personas pueden ver con sus propios ojos que estamos rematando. En este caso hay muchas motos, ¿no? Sí, exactamente. La mayoría son motos que en realidad es lo que se suele secuestrar más. Pero la verdad que este remate tenemos bastantes vehículos también. Son 14 autos y 23 motos. Me llama la atención, Martina, que están en buen estado las motos, los vehículos. Sí, la verdad que sí. Hay muchas motos y autos en buen estado. Por eso las personas pueden venir a verlo y constatar el estado en el que se encuentra cada uno. Bien, ¿cómo tienen que hacer las personas? ¿Qué requisitos tienen que tener? Acá en la exhibición nada. O sea, acá pueden venir libremente a ver. Y bueno, sí en el remate, que se va a dar el lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, tienen que llevar el DNI en mano y sí una cifra en efectivo para poder señar por lo menos el vehículo que se quieran llevar. ¿Esto cuánto es? ¿El 10% del vehículo? Claro. Sale, por ejemplo, si sale por 100.000 pesos el vehículo, nosotros vamos a necesitar la seña del 10% más otro 10% de la comisión de la martillera y un 2,25% del impuesto fiscal. Entonces, bueno, más o menos hay que calcularle cuánto puede llegar a salir cada vehículo para llevar por lo menos una seña. Sí se puede igualmente pagar el total. Muchas personas se ponen a pagar. ¿Qué pasa si hoy no puedo pasar a ver el vehículo? ¿Puedo venir igual al remate o es necesario venir hoy? No es necesario, pero sí muy importante. Porque a muchas personas les sucede que van y compran el remate y no saben el estado en el que se encuentra el vehículo. Entonces, acá pueden verlo. Y eso es muy importante, poder ver en qué estado se encuentra cada uno. ¿Muchas personas interesadas hasta el momento? Sí, un montón. La verdad que sí. Gracias a la difusión que tiene la Municipalidad de Guaymallén, llega siempre a muchos lados. Entonces, vienen muchas personas, tanto a la exhibición como a los remates. Hay que aclarar, ¿es para todos los mendocinos o solamente aquellas personas que residen en Guaymallén? No, para cualquier persona argentina con DNI en mano. Entonces, repetimos por último los días y la hora para tenerlo en cuenta. Bien, hoy es la exhibición desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, acá en la Playa de Secuestros de Guaymallén, que está ubicada en Callejón Los Eucaliptos y Tirazo, del Sauce. Y el remate se va a realizar el día lunes 27 a las 10.30 horas, el miércoles 29 a las 10 horas y el viernes 31 a las 9 horas. Todo esto en la oficina de subastas, que está ubicado en San Martín 322 de Ciudad.